Y regresamos con más en Todos a la Una y ya estamos aquí con nuestros invitados Mana de Yo Soy, con Jonathan Ivanovich y Rafael. Un aplauso para ellos. ¿Cómo están chicos? Bienvenido acá al programa. Bueno, somos muy felices, muy contentos. Un abrazo por la invitación. Ya era hora, ya tocaba. Ya era hora, ya tocaba. Miles de invitaciones, pero se dio. Se dio y creo que se dio en el mejor momento. Porque lo que te venimos a contar es alucinante, una proyección internacional. Es exclusiva aquí en Todos a la Una. Así es. Y cuéntame también tus compañeros, ¿cómo así se integraron ustedes? ¿Ya se conocían por redes sociales, tal vez? ¿Cómo así? Bueno, te cuento que después de salir de Yo Soy, nos decidimos enfocar en un tributo idéntico. No solamente a Fer, sino a toda la banda Mana. Porque hacer un show con banda y pues involucrar a más gente como los artistas originales realmente es un feeling tremendo. Hay muchos fanáticos, muchísima gente que nos han escrito y nos dicen que está alucinante. Que el tributo que se está armando es guau, la verdad que sí. Con éxito. No, sí, y te voy a decir, te voy a ser sincero, hemos hecho hasta casting porque los chicos que están ahora en la banda no solamente se parecen, sino tocan y hacen todo lo que hace el artista original de la banda. Ahí yo los estaba escuchando en camerinos y son igualitos, lo que he hecho es idéntico, de verdad. Chicos, a ver si me pueden comentar un poco también de Jonathan, cómo ha sido su experiencia. Ha pasado un casting, me dicen, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando con la agrupación, Sidney, venimos participando y bueno, de antemano también darte las gracias por la invitación al programa. Estamos dando esta primicia en tu programa y para el canal también. Veníamos trabajando en el formato de banda en vivo, apoyando en este caso al personaje Fer de Mana, ¿sí? Y en un momento se tuvo la decisión de hacer esa trascendencia, ¿no? De pasar a hacer maná completo, ¿no? Pero para poder hacer eso, pues había que tener ese paso importante que es la caracterización de cada uno de nosotros. Caracterización, ¿verdad? Yo quiero contar la anécdota de este lacía brasileño. Increíble, ¿ah? ¿Cuántos temoros más o menos? Bueno, para que mi cabello natural es más ondulado, inclusive. ¿Más crezco que yo? Claro, que el de Jonathan. Sacrificio, oye, no, no hay sacrificio. Para tomar más en serio, ¿no? Como debe ser el personaje, obviamente tuve que aplicarme el laseado gracias al oficio que tenemos también. Los tintes también. Los tintes, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue tinte más laseado después? ¿O ya te habías hecho previamente? Yo previamente porque nosotros venimos haciendo un trabajo un poco anterior a lo que es la maná idéntico, ¿no? Y pareciera que fue, fui uno de los primeros que tomó como esa iniciativa de buscar el parecido a, en este caso, mi personaje se ha ido allí, yo soy el guitarrista. Y yo previamente ya me había hecho las mechas y la cosa, ¿no? Ah, excelente. Entonces, bueno, llegó Matara, ¿no? ¿Sabes qué? Me mandó una foto porque yo lo conocí, lo conocí ahí, yo soy cuando él era guitarrista del programa. Oh, entonces fue el chale. Mi guitarrista no podía estar presente conmigo. Vamos, Ivano, se metió con nosotros todo Crespo, ¿no? Y cuando, después de un tiempo, me mandó una foto así, el asio, ¿no? Y rubio, y rubio. Y yo le digo, oye, este, ¿sergio Mayín? Le dije así en una. Y bueno, de ahí nace la, ya más que nada, lo que es en serio el tributo de Dómez, ¿no? Se puso la camiseta. Y Rafael, a ver, cuéntanos un poquito. A ver, claro, con mucho gusto. Para hacer un resumen, porque la historia es un tanto extensa. Y es bastante increíble porque prácticamente fue algo caído del cielo. Yo me acuerdo que estaba literal, pues, este, abriendo mi Facebook en la mañana, me despierto en la mañana, abro el Facebook y recibo la solicitud de nuestra manager, ¿no? De Paola Villarroel. Recibo la solicitud de ella ahí. Entonces, este, me llegó un mensaje comentándome sobre el proyecto porque le pareció alucinante el parecido que personalmente ella, digamos, relacionó con Alex, el baterista Maná. Entonces, entre conversaciones, así, salió el proyecto, ¿no? Bueno, bonito, increíble, porque yo soy fanático desde chiquito, desde que tenía 4 o 5 años. ¿Quién no ha sido fanático? Escuchando Maná, a ver, Falta Amor, el álbum desde el 92, Rayando el Sol, poquito a poquito, ahí vino la plug del 99. Fanático, así está los huesos y que, mira, a ver, para mí es un honor, un privilegio poder ser parte de esto porque es casi como un sueño cumplido. Y así, mira, sinceramente, el apoyo que hemos tenido de la gente es increíble. O sea, nada como el cariño tan cálido con los mensajes, las palabras tan bonitas, de energía positiva, que a uno lo motivan a mejorar, a seguir chambeando, a llevar nuestro, a ver, el proyecto que estamos haciendo lo más parecido posible en imagen y en sonido. Pero respetando mucho al verdadero Maná, ¿no? A los, a los Maná que son, pues, los mexicanos, tremenda banda, ¿no? Así es. Y hablando con Jonathan, ¿cómo fue tu experiencia en Yo Soy? ¿Tu primera vez tuviste nervios? Oh, claro, o sea, ¿quién no tiene nervios la primera vez? ¿Sí o no, chicos? La gente, pero funciona. ¿Qué dicen ustedes, no? Ahora, bueno, bueno, sí, va a ir un poquito como que la mano. Yo creo que si no hay nervios, es como que no es tan importante, ¿no? Creo que es bueno tener los nervios y también controlar un poquito. Sí. No es adrenalina porque ahí tenías público en vivo. Bueno, mira, te voy a ser sincero, gracias al programa, bueno, yo estuve en el dos mil diecisiete, creo, ya todos los años que pasaron, estuve nuevamente en la temporada veintitrés y a raíz de eso, pues, empezamos a girar, a girar por todo el Perú, inclusive estuvimos en el extranjero y la verdad que siempre voy a estar agradecido, Latina, por el cariño y por la consideración que tiene con nosotros. Así es, y nosotros vamos a regresar con más de acá en Manate, yo soy, mandamos un corte comercial en todos a la una. ¡Espale! 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 Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Échale, vamos Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría matar esta canción Échale Échale Vamos Un show ya No, dos shows para esta semana Estamos en Huancayo Nuevamente vuelven las giras Vamos a estar con toda la banda por ahí También tenemos algunos shows en Lima Que están por confirmarse Algunos eventos también vamos a lanzarlos Por nuestras redes sociales ¿Podemos decir? Sí, claro, claro Nos pueden encontrar en redes sociales Como Acceso Total Rock Tributo a Maná En Facebook Y en Instagram Estamos como Acceso Total Tributos ¿Algún número que quieras brindar? Sí, claro, por supuesto Nuestro número para contratos Es el 977-38-0063 A mí me pueden encontrar personalmente en Instagram Como yo soy Fer de Maná Jonathan Espinosa Fer de Maná A los chicos, a los chicos, sus redes sociales ¿Cuáles son? Ivanovich Mendoza Tanto para YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Por todas las redes sociales Wow Ivanovich Mendoza ¿Y Rafa? Y aquí, bueno, a mí me pueden encontrar Como Rafita19 En el Instagram, Facebook RafaJP Un gustazo estar aquí con estos maestros Interpretando pues a El Tributo a Maná Y a continuación van a cantar Rallando el Sol Así que los dejo chicos El escenario es todo suyo Qué bonito, salió el flyer Ya salió el flyer, eh Gracias a la Pantoja Producciones Vamos a estar allá en Huancayo Este viernes 21 No, viernes 20 y sábado 21 Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! Y no se escucha el grito Rallando el Sol Rallando el Sol Rallando por ti Esta pena me duele Esta pena me duele Me quemas en tu amor No me has llamado No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado ¡Vámonos! Rayando el Sol Rallando el Sol Desinspiración Es más fácil llegar al Sol que a tu corazón Me muero por ti Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el Sol ¡Vámonos! ¡Vámonos!